Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Ucrania, donde un buque de guerra ruso expulsó al buque de guerra ucraniano fuera de la zona de los ejercicios militares de Ucrania, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos, el acorazado de la flota del mar negro de la armada de Rusia ha expulsado al acorazado de las fuerzas navales de Ucrania fuera de la zona de los ejercicios militares ucranianos, además también fue interceptada una lancha patrullera de la armada ucraniana que trató de ayudar al barco militar ucraniano, un barco patrullero ruso se movió para cortarle el paso, lo que indica que los ejercicios militares ucranianos en el mar negro no contemplaron este escenario, según el representante del sindicato marítimo independiente de Ucrania Boris Beivin, el incidente ocurrió durante los ejercicios militares llamados United Esfor 2021, después de eso a las 16 horas de Kiev el buque patrullero fronterizo ruso Izumrut comenzó a maniobrar en dirección a la zona cerrada que procedió a cruzar el rumbo del patrullero ucraniano Slayams, debido a la alta maniobrabilidad de este barco de la clase isla ucraniana, los barcos se separaron a popa a una distancia de una milla, se observa que los barcos rusos Saratov e Izumrut con base en Crimea ocupada continuaron la observación de demostración del ejercicio ucraniano permaneciendo cerca del área del ejercicio, informa la agencia de noticias ucraniana UNN. A pesar de las acusaciones bastante fuertes, por el momento la parte ucraniana no ha proporcionado ningún parte oficial sobre el incidente, especialmente porque tampoco hay comentarios oficiales de la armada ucraniana que organiza los ejercicios navales en esa zona. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.